Antes del desarrollo de nuestras noticias, les contamos cómo se encuentran a esta hora, a las 7 de la mañana, 3 minutos, las vías de la ciudad para que sepa cuál es la mejor ruta al salir de casa si se encuentra en Santiago de Cali. Gigi, es por eso que hacemos contacto inmediatamente con William Bermúdez en el Centro de Gestión de Movilidad para que nos cuente cuál es el panorama de tráfico que enfrenta a esta hora los caleños que salen de sus hogares. William, buenos días. Adelante. Dicefina, prudencia, cortesía, muy buenos días para ti, para Gigi, para todos nuestros televidentes. Damos este reporte preliminar de lo que sucede en Santiago de Cali. El incremento del flujo vehicular es importante teniendo en cuenta la reactivación de la zona escolar, principalmente en la zona sur. Tenemos inconvenientes viales sobre la carrera 100, tanto sobre la calle 25 como la calle 16. Se presentó un incidente vial atendido, hubo un volcamiento de un motociclista. Esta persona ya fue trasladado a un centro asistencial. No hay inconvenientes por el momento. Se está regulando para garantizar la seguridad vial. Tenemos incremento del flujo vehicular hacia el sector de Candelaria. Observemos la carrera octava hacia este vecino municipio. Se presenta ya congestión vehicular. Tenemos importante tráfico lento sobre la calle Quinta a la altura de la Carrera Primera, el deprimido del túnel mundialista. Esto hace parte de lo que sucede por el momento en la zona central y oeste de la ciudad. No tenemos inconvenientes en el norte ni en la zona del sector de Puerto Tejada. William, pues muchas gracias por este informe de hoy miércoles. Lo esperamos nuevamente mañana a usted o a uno de sus compañeros.